Quiero que sepas que pensé que hacía tanto mal la soledad. Quiero recuperar de nuevo al fin sentir poderte amar. Regresa a mí, dame una oportunidad. Voy a hacerte olvidar el dolor, la tristeza. Voy a hacerte el amor con pasión, con locura. Dime que sí que tú volverás, en mis brazos quedarás. Voy a hacerte el amor, vuelve a mí por favor. No quise hacerte mal, espero que por fin me puedas perdonar. Porque ahora comprendí, estando lejos de ti, que te quería amar. Abre tu corazón, perdamos la razón. Bésame amor, regresa a mí, dame una oportunidad. Voy a hacerte olvidar el dolor, la tristeza. Voy a hacerte el amor con pasión, con locura. Dime que sí que tú volverás, en mis brazos quedarás. Voy a hacerte el amor, vuelve a mí por favor. Voy a hacerte el amor, vuelve a mí por favor. Voy a hacerte el amor, vuelve a mí por favor. Viva el amor. Viva el amor. Llevo pe giraffe. Viva el amor. Viva el amor. Viva el amor. Gracias.